No van a parar tanta violencia bajando la edad de imputabilidad No van a parar los lobos en la noche frío, hambre, luces y lobos No les importa que llores, reces, ores, esa no es la manera, hay que apuntar a los mayores No pueden ser culpables los menores, culpables son, hombres y mujeres, sin corazón Que ofrecen lo que enloquece, entorpece y enfurece a la pequeña fiera En esta era cualquiera, no hay clase, no hay base, no hay madre, no hay padre, no hay nadie que lo quiera Lo vas, lo vas en la noche, ay, 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 no, 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 no Guarda que la trampa atrapa, estampa en la bandera o mancha cancha, tengo, estoy tranquila caminando por la banda Guarda el juicio para otra, justicia o pura venganza, me pregunto mientras la matanza avanza, avanza, avanza Basta encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo, no le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda y siempre, 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 siempre a mano el cuaderno Para decir lo que muchos saben, que la cosa viene brava, la babrota del volcán Para decir lo que muchos saben, dip, 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 vida Para decir lo que muchos saben, que no, 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 no Y roban es porque no tienen, quieren lo que vos tenés, te duele y que querés si disparaste ante él Vos te preguntan dónde está para encerrarlo, yo me pregunto cómo hacer para salvarlo Van a destruir la niñez, demoler catas, levantar cárceles, para niños cárceles La causa por la cual no creces, careces De sensibilidad, si crees en el encierro, entre rejas, vecino, quejas, encaustados, acusados por un pueblo Manipulado por información, tele, telegustado El Estado debería establecer colegios técnicos, establecimientos deportivos y artísticos Con alimentación incluida y no encerrar más personas que quedan excluidas Guarda, guarda que la trampa atrapa, estampa, estapa la bandera o mancha, cancha Cállate, yo estoy tranquila caminando por la ranta Guarda, guarda el juicio para otra, justicia, justicia, pura, venganza Me pregunto mientras la matanza, avanza, avanza, avanza Vas a encontrarme en el medio, nunca en ningún extremo No le creo a ningún medio, mucho menos al gobierno Este es mi único medio, alguna gente que me ayuda Y siempre, 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 siempre amamos el cuaderno Para decir lo que muchos saben Que la costa viene brava, la vacota del volcán Para decir lo que muchos saben La vida te lleva por caminos que te imaginas A veces me sorprendo triste Y qué haré yo con mi vida Lo que debo hacer Con lo que quiero Lo que quiero tener Con lo que tengo Vete tristeza Vienes con pereza Y no me dejas pensar Vete tristeza Tú no me interesas Está sonando la rumba Y me llama, me llama a bailar La vida te da Presión Y no es de garrafa No es de cifón La vida te da Preocupación Deja la preocupa Pasar a acción La vida te da Presión Y no es de garrafa No es de cifón La vida te da Preocupación Deja la preocupa Pasar a acción ¿Qué será De la preocupación? ¿Qué será? ¿Qué será? De la preocupación? ¿Qué será? A veces Creo que no pasa nada Y algo afecta mi alma Me siento mal Conmigo misma Me siento mal No encuentro salida La vida te da Presión Y no es de garrafa No es de cifón La vida te da Preocupación Deja la preocupa Pasar a acción La vida te da Presión Y no es de garrafa No es de cifón La vida te da Preocupación Deja la preocupa Pasar a acción ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Dale, dale, dale La vida te da 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 De la preocupación que será De la preocupación que será